Hola. Aquí estoy, Kalel. Clark. 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 ¿Qué sientes al estar completo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agonizaba. Me salvaste. Me llevaste a la luz blanca. Fue el efecto del sol El que te dio la vida Le prometí a Yorel que solo sería un guardián silencioso Pero no podía dejarte morir ahí No debiste hacerlo Yorel sabía que te enviaba a una imposible odisea Tener el poder de un dios Y existir entre los humanos Algunas veces siento que necesito ser dos personas Aún así siempre espero que me salves Fue la última vez El sol puede fortalecerte Pero hace lo contrario en mí Aniquiló mis poderes Ambos sabemos Que tu destino es más grande Pero sin la fortaleza Tendrá que ser sin la guía de Yorel Ni de nadie Cuando agonizaba vi a mi padre Estaba justo frente a mí Vi a mi mamá Y a Alana Ahí estaban Tan cerca que yo casi podía tocarlos He escrito elogios Hay personas que se alejan de mí Pero nunca me he despedido Me aferré a una vida en la granja Que dejó de existir hace años ¿Y qué vas a hacer? Dejarlo ir Es todo lo que puedo hacer Para encontrar otra ¿Y qué vas a hacer?